Miren, bueno, ¿qué tal el calor de los últimos días? Vamos iniciando abril y ya está, pero de adeveras. Para hablar de esto, mi compañero Atalo, el caluroso mata. ¿Cómo estás, Atalo? Buenos días. Pues sí, Paco, ¿cómo estás? Buenos días. Así como está de caliente la política y ya las campañas en Coahuila y en el Estado de México, también esta semana va a estar muy caliente en cuanto a temperatura porque viene una onda de calor de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional. Imagínate tú, que se imagina el público también, tener temperaturas de hasta 45 grados centígrados. ¿En qué estados? Ahorita en un momento les voy a comentar. Sin embargo, pues bueno, ahorita vemos el panorama y Karim James nos muestra parte de las calles de la Ciudad de México, donde hemos podido comprobar que la gente pues aún se siente un tanto fresca, pero las altas temperaturas no van a parar en las próximas horas y ya lo han dicho bien esta onda de calor que sí la vamos a tener. Al menos 30 estados de la República, 30 van a ver incrementada su temperatura. Hay que hidratarse bien con agua por el paso de este fenómeno. Es una onda de calor que de acuerdo con la Comisión Nacional del Agua, Paco, dura por lo menos cinco días. O sea, esta semana, la semana mayor, la Semana Santa que estamos celebrando, que estamos conmemorando y se caracteriza por romper el promedio de temperatura máxima de ese periodo. Vamos a ver en pantalla un gráfico donde pues presentamos más claramente y explicamos dónde van a estar las temperaturas máximas en esta semana. Mira, por ejemplo, de 40 a 45 grados centígrados en Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Morelos, Veracruz, Oaxaca, Campeche y Yucatán. De 35 a 40 grados centígrados, ahí para que nuestro público que nos ve en toda la República Mexicana, en televisión abierta, pues pueda comprobar que de 35 a 40, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Chiapas, Tabasco y Quintana Roo. Y de 30 a 35, digamos que las temperaturas menos calurosas, pues Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Durango, Zacatecas, Aguascalientes, Estado de México y aquí en la Ciudad de México. Entonces, pues hay que estar muy atentos, sobre todo, pues no hay que asustarse. Hemos tenido algunas otras temporadas en otros años con estiaje, con poca agua, con mucho calor. Entonces, pues ya sabemos también cómo enfrentarlo. Mientras el gobierno y también las autoridades hacen lo propio, hacen lo suyo con sus propios esfuerzos para primero tratar de hacer llover y llenar los pozos, principalmente del Kutzamala, que distribuye agua aquí a todo el Valle de México, Paco. Muy bien, querido Talo, pues sí, hay que estar preparados, por supuesto, para este asunto. Hay que hidratarse bien, hay que ponerse protector solar también. Y hay que tener cuidado con las mascotas, con los niños, por supuesto, porque también lo sufren, lo sufren mucho más. Ahorita que dices, lo del protector solar es muy importante también, porque la gente sale, está acostumbrada a salir a la calle y únicamente a lo mejor untarse crema, lo han dicho los dermatólogos, y es importante utilizar como crema el bloqueador solar para la calle, que se haga una sana costumbre para todos los días, porque el cáncer de piel se está incrementando en nuestro país. Así es, Talo, gracias, te mando un fuerte abrazo. Nos vemos al rato, Paco, hasta luego. Hasta luego.